Hola amigos de Prima Perú TV, este 23 de octubre se estrena Papá en Apuros, esta gran novela, familia que todo el público ya estaba esperando y que me aparente con la gran Luciana Blomes, mi reina, felicidades. Muchas gracias. Emocionadísimos con el gran estreno de esta serie que como verán después de esta conferencia de prensas va a dar que hablar. De todas maneras, comentas acerca de Papá en Apuros. Papá en Apuros es la historia de Martín Seminario, un padre viudo con cuatro hijos que va a tener que hacer de todo para criar a estos terremotos. Y en su vida va a aparecer Julieto Alaya, que pronto sabrán cómo se enredan estas historias. Qué linda historia realmente, que yo también estoy aquí en el Perú, sabemos que esto también tiene que ver con parte de Chile, pero ahora sí, netamente, actores peruanos, ¿cómo te fue en el casting todo este proceso? Ah, y el proceso del casting fue un proceso bastante largo, muy minucioso, porque nosotros estamos trabajando con Mega, que es la productora chilena que trajo este proyecto. De hecho, esto es un remake que se hizo en Chile y ahora está haciéndose, interpretado por actores peruanos y, ¿cómo se dice? Traducido por guionistas peruanos también. Entonces, nada, el proceso del casting fue largo porque los chilenos tenían muy claro lo que querían, entonces fueron un montón de castings que hicimos con otros actores para ver cómo se nos veía, cómo era la química, qué cosa pasaba entre nosotros. Y así llegó la gran noticia de que iba a ser Julieto Alaya, que hasta ahora no lo puedo creer y estoy más que agradecida, agradecida porque escoge mi trabajo. ¿Cómo ha sido todo este día de grabaciones? Divertidísimo, pues, o sea, la gente piensa que ir a grabar es actores memorizando la letra, o sea, nos vacilamos, nos reímos. También hay mucho trabajo detrás, ¿no? Porque nosotros trabajamos de lunes a sábado, tenemos que aprendernos escenas todos los días, hay un equipo técnico detrás que sostiene todo eso, directores, productores, maquillaje, vestuario. Entonces, todo esto, ¿no? Hacen proyectos como este. Y en el público, ¿por qué tiene que ver Papá en Apuros? Tienen que ver Papá en Apuros porque es una serie que va a unir a toda la familia y estoy seguro que desde el más chiquito al más grande se va a divertir, no se la pueden perder. Entonces, invito a todos tus amigos de Premium Perú TV. Invito a todos mis amigos de Premium TV a que vean Papá en Apuros, este 23 de octubre, después del Gran Chef por Latina. Muchas gracias.